Buenas noches gente, estamos acá en el estudio de la casa de Juan, de Juan Albariño en La Plata Estamos haciendo una sesión de grabación para el disco de Ultratierra Que saldrá a mediados de año, de este 2018 Y bueno, nos invitamos a pasar un poco a ver de qué se trata, de qué viene la grabación Vengan por acá Bueno, por acá está la sección de guitarras Vamos a grabar un candombe Bueno, y agradecer la colaboración de todos los músicos que han participado en este proyecto Y bueno, nos vemos